A mi no me dicen que yo voy a ir para arena cerveza Mira pues ¿Qué sonó así? ¿Qué sonó Johnny? Yo también ¿Quién está viendo eso? ¡Georgi! Yo no sé, yo estoy en una película pero ni siquiera escucho Yo dejé George Están jugando dos de Play con dos de computadora Perfectamente equilibrado Dos con aimbot y dos sin aimbot Como si Play tuviera aimbot Usted sabe lo mismo si deja apuntar sin aim de Play Es como jugar sin mouse Es como jugar sin mouse Una cosa, una cosa Una escopeta legendaria No, no, igual no Guau, una escopeta legendaria Uy, una grosar, encontré una grosar Me encontré una grosar Papi, un franco Voy a hacer mis cofres Tenga, yo regalo esto Ah, gracias Uy, bala Deme, miren Yo voy a caer por aquí Por un punitito Uy, me gané la lotería Me gané la lotería Por favor Pues sí, estamos en oro macizo Pendejo Toca a todos legendarios Ya sé Solo que me salieron puros escudos Si ven a alguien Lo matan Que es el desafío No lo dejen escapar No, vamos a dejar que me mate Y vamos a dejar que solo lo observamos y ya Le pegan y tiran la cabeza Yo sí Yo también necesito cumplir mis mil Oh, una escopeta Lo van a matar Lo van a matar por irse solo Estos cofres dan un poco de escudos Dan un montón de escudos ¿Quién se murió? Uy, sí, ve Por irse solo Por irse solo En cuanto da famas Ojalá no podemos ir allá Usted está lejísimos Cuando llegamos Ya la tarjeta se ha pasado Tío Fíjense como Como a la mitad Vayan Aquí se puede volvó Voy por la tarjeta Voy por la tarjeta De él No hay botes No creo No creo que lo alcances a agarrar No hay botes Por aquí No voy a caer Alcansa 60 metros Como 360 metros Con honor Hasta el final Hasta el final Yo como tengo que hacer una misión acá Voy a esperar a que lleguen los otros Como avanzando Ya no hay nadie Voy, voy Se alcanza, ¿sí? ¿Viste? What? ¿Cómo alcanzas? Ah, se fue por el agua Vente por acá No los revios El señorío Que el señorío Hay mucha gente Vénganse por acá Sí, ya sé ¿Ves? Nunca hay que dejar Solo un compañero Sí, como papi rojo Ay, ajá Sí Estas me han dejado morir Un montón de veces Sí, ves amigos Yo lo revío Yo lo revío Yo sí te curo Yo soy buena Yo también Y yo fue a compañeras A ver Lo mataban Vuelvan acá Vuelvan acá Hay gente por acá Por eso les digo que vuelvan allá Acá Que hay Volvamos donde alguien Que nos van a matar Somos dos contra cuatro ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Listo, Fabián Ya lo revío Venga Sí, gracias Agradeceme, Fabián Fabián Acá hay una escopeta Una escopeta legendaria Pero me está asustando Ya le estoy diciendo Que no iba a llegar Ya, ya hay un sniper, Fabián Fabián Ahí hay una escopeta Y aquí arriba Un sniper Hasta arribito Yo quiero el sniper No, cojan el sniper Yo tengo el sniper Una SCAR Una P90 Yo ubico en un sniper Una SCAR Y una escopeta legendaria ¿Ya la vi que usted no necesitaba en la bazooka para hacer una misión? ¡Decierme en los tocasoos! No ha venido gente Igual si ven a alguien lo matan Llevenlo hasta las retrasivas ¡Qué malas está campeando hasta que venga alguien a un kill play! ¡Ahí viene! ¿Dónde? ¡Atráelo para acá! El burro se te mantiene ¡Hijo de eso! En serio, esta ciudad está muy laqueada Estoy recogiendo materiales Recojo esa arma Yo necesito escudos, mini escudos Apenas tengo uno Se acuerda al día que yo me metí a campear ¡Ah, sí, sí, sí! Estábamos jugando y se metió a campear Y se metió a campear a los maizales Y ganó la ronda Yo una vez estaba en arena Y me metí a un maizal así Una cosa Y gané la ronda con seis kills Y me maté a todos por detrás Voy a subirme acá con una franco Nueva frase Una franco Pues así le decimos uno a nosotros ¿Verdad Samuel? Sí, yo le digo una franca Hay minis y un sniper ¿Dónde? Ahí Yo llevo tres pociones Voy full pociones Full escudos Qué suerte Fue a pescar Y me tocó una carpeta legendaria Ah, se me quería llevar los escudos Hanse Yo me voy a subir a esa torre Oigan, subámonos a esa torre a campear Subámonos a la torre No me tires ¿Se imaginan que como esto es oro macizo Y vamos a pescar Nos toca el pescado ese dorado? Oh, puede ser Puede salir La inteligencia ha sido símbolo Ese pescado Ese pescado es una bomba Ese pescado Acá hay una cosa para pescar Vengan, pesquen acá Yo tengo una caña Uy, un pescado Déjame fish Pero es verde Uy, mira todos los pescados Uy, ya tengo otro Pero no, que era todo legendario Voy a comer La inteligencia Pero me ofenden La inteligencia Ha sido símbolo de prestigio ¿Por qué hay unas vendas? Ok Ok, yo las dejé ahí Y las cambié por los pescados Me llevé el pescado La inteligencia Ha sido símbolo de prestigio Eey, vuelta Ya, me arrojó Acá hay un bocetito Yo tengo mis Yo tengo mis pescados Yo voy a seguir En la escueleta No mataré Uy, un cofre Y llevamos a la torrecita Que ya veo por ahí Oh, sí Haga la torre Haga la torre Aquí hay minas Fuego Aquí hay minas Haga la torre Haga la torre Necesito un rifle Necesito un rifle Alguien tiene Pues yo solo me he encontrado La descarga que tengo Y no me he encontrado más Yo me voy a subir Aquí arribita Y voy a esperar a la gente Voy a destruir Todos los animales Mi Mi tú, mi tú Aunque estoy lejos Tengo más de la altura Déjame Yo por aquí había visto Una torre Han de subir Me campea Ah, yo estoy en ella No la veo Los árboles Tapan todo Pero está mi nombre Ah, ¿estás ahí ya? Yo también voy a subir Yo estoy viendo unas estadísticas Que la estopeta Tática Legendario Mejor que Tense que Muy rápida Y que Pero Ahí ya se toma La carretera Uy, allá Voy a subirme Con gravity Igual viene un bug Y les pica Todo eso Y los mata Por daño ¿Te imaginas? ¿Por qué no tiene escudo? Si hay un poco De escudo Yo le apunté Se hizo escudo Y no fue Tranquila, viejo Voy a recoger Acá hay un arpón Voy a recoger Un escudo grande Y una escopeta Voy a recoger ¿Qué está haciendo Samuel? Recogiendo materiales Porque ya viene la zona No, de hecho Estamos Oh, escuché disparos Por acá A ver Oh, un escudo grande Hay gente Peleando al frente Por allá Creo que Eso, cojamos Aquella de Samuel Eso, eso Espérese Voy a ver Si tengo ángulo Para matar a alguien Y esto Ya tengo Encuentro Si Hola Ah, ahí está Yo ya voy Fulgando Se están cayendo Allá al frente No sé dónde Vamos, vamos Vengan acá De la casa Van a venir Para acá Que se armen Los Pocados Pónganse encima De la casa Para hacer La torre A ver Voy a probar Lo que vi Espérenme Espérenme Marca ¿Dónde está El escudo? Eh, Ale Marca Otra vez Está aquí Espérate Espérate Te abro una puerta Están ahí Gracias Ale Ale ¿Ya te diste Los nuevos M&M random? Los nuevos Vida Acabo de subir Uno Cojo materiales Que van a venir Gente de señoría Ya tengo Harto Yo también Voy a coger más Fabián No me pique esto Fabián Hay construcciones Por acá Hubo gente Pero no la vimos Creo que hoy hay gente Mira Hay construcciones No disparen No disparen Dejen los que vengan acá Mira hay construcciones Sí Dex Estaban peleando ahí Pero no los vi O sea Como estaban tan lejos Pero no se llaman Hay gente acá Hay gente acá ¿Dónde? Ey El disparado Ese man disparó Vamos Allá Allá El naipazo El naipazo El naipazo El naipazo El naipazo Uy Eso es Vamos Ya estamos No oyen para allá Son buenos Oh Lo maté Oh Lo maté Vamos a arrochar Arrochar Ya lo maté Ya lo maté Ah Era solo Pero Solo Eran dos Son dos No pero lo maté O sea Como que el compañero Estaba Estaba noqueado Y yo le di el naipazo Y lo maté Vamos a coger Los materiales Y todo eso Me pueden dejar Las balas Y lo que tengan Porfa Que necesito Yo ojalá necesito Balas de escarque No tengo Tengo cosas de 30 Me deja balas de escarque Yo también Me dejaron en el paquete Y lo maté Yo apenas tengo 20 Yepa Ey Pero si mal Ali no deja nada Gente 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 Ahora no me voy a dejar Gente en el árbol Gente en el árbol En qué árbol Pero avise Muerto Muerto Pero si usted me avisa En barco En barco Remátenlo Está ahí Remátenlo 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 El compañero está ahí Uy Me pegaron Me pegaron Con el cohete ¿Cómo? Lanzacuó El necesito Cuidado Lo está reviviendo Voy a tomarme Mis escudos Que dejé Que dejé Un buen árbol Fabián ¿Están allá los escudos? Le quité 31 Fabián ¿Dónde están los escudos Que había dejado? Unos escudos Grandes Mira Aquí están Están tomando Están tomando Están tomando Mini escudos Le voy a dar uno Solo uno ¿Por qué? ¿Por qué te esboas? Uy Lo bajé Me bajé a uno Me bajé a uno Yo ya noqueé a uno Ya lo remataron Muy payado Yo me noqueé a uno Me noqueé a uno Boom Lo rematé Ya los maté Ya los maté Ya los maté Gente al frente Cuántos quedan? Quedan Voy a coger las cacoetes Por si acaso Quedan 3 personas Quedan 1 squad Contra nosotros Le están apuntando Oh me bajé a uno Me bajé a uno Me maté a uno Me maté a uno ¿Quién tiene lanza cohetes? Yo Dispare Me maté a uno Uno está en el piso Están curándose Están curándose Están curándose Yo me maté a uno Ya me bajé a uno Me bajé a uno El squad No me maté a uno No! 100% 100% 1% 8% 1% Solo quedan ellos No hay que copiar dos funciones Y pueden matar Quedan dos solamente Quedan dos solamente Un blanco y una deriva Lo rematé a uno 27, le quité 27 a 1 ¿Le he matado? ¿Queda ese? ¡Rusión, rusión! Es una skin de nivel 100 ¡Rusión, solo queda él! ¡Ya está ahí! ¡Está aquí, está aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está aquí, lo estoy rushando! ¡Uf! ¡Casi, casi! ¡Uy! ¡Me comí una trampa! ¡Lo voy a encerrar tan trampa! ¿Le quité 100? ¡Es que no matas, no matas todo con trampa! ¡Ah! ¡Me bajó a auxilio! ¡Uf! ¡Buena! ¡Ganamos! ¡Ese mal me bajó con trampa!